Es fácil construir una buena relación con tus hijos cuando sabes mantener la calma y proyectar una actitud positiva. A continuación te enseñamos cómo unas instrucciones claras y reconocimiento pueden ayudarte a tener una buena relación con tus hijos. Para empezar, en lugar de decir a tus hijos que no manchen o ensucien, dale una tarea práctica. Por ejemplo, pídele que te ayuden a recoger la cocina o a ordenar la ropa. En segundo lugar, capta la atención de tus hijos llamándoles por su nombre, con un tono calmado y una voz tranquila. Es mucho más efectivo que enfadarse y gritarles. Cuando tus hijos sigan las instrucciones o se porten bien, asegúrate de decírselo. Muéstrales que te has dado cuenta de su buen comportamiento y que te importan.